Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella, cuán pura, cuán bella, la aurora te dio, cuán pura, cuán bella, la aurora te dio. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu oriente dichoso, hermosa María, de paz y alegría, al hombre lleno, de paz y alegría, al hombre lleno. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. La erguida cabeza, piso valeroso, tu pie victorioso, del fiero dragón, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. De tierna doncella, vencido se humilla, luz belga la silla, suprema anheló, luz belga la silla, suprema anheló. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. Rendido en mi pecho, rendido en mi pecho, celebra tu gloria, victoria, victoria María, triunfo. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. Perdido en mi pecho. Perdido en mi pecho. Perdido en mi pecho, haz reto. Gracias.